Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno, invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente, y también si siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese vaso, ey Las solteras, esta noche, donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida, sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso, la tequila pa' que olvide ese payaso, ey Dembo, pa' la gala, dembo, ¿dónde están las baby? Por favor, estimá los flow Que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que pongo un dembo, baby Las solteras, esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Delrio que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndoseicos, ey Dicen que no, pero llegan borrachita Tequila y salen la luz, se las quita A veces con la miña corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembo, pa' la gala, dembo, ¿dónde están las baby? Por favor, estimá los flow Que yo quiero verla, está ajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que pongo un dembo Las solteras esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Dice Y aunque me tire en el ramo, me callo Por eso Sal y perrea, sal y perrea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso Sal y perrea, sal y perrea Dímelo blao, dimelo blao Yo heredambra, yo and el deeper Wow, wow Alá, 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 alá El schreiben, yo imagino Gracias por ver el video Gracias por ver el video